En la población sinaloense se ha detectado una alta incidencia de al menos 10 enfermedades visuales, entre ellas está el astigmatismo, las cataratas, el glaucoma, alteraciones de la retina derivadas de enfermedades crónico-degenerativas, entre otras. Dichas estadísticas son resultado de un arduo trabajo de investigación que se ha venido realizando desde hace poco más de 19 años por un grupo de especialistas que colaboran tanto en el Departamento de Ophthalmología y la Licenciatura en Optometría del Centro de Investigación y Docencia en Ciencias de la Salud de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Es planear en qué tenemos que fortalecernos para la prevención, para la prevención de esas enfermedades, principalmente las que no son de carácter hereditario y que son potencialmente adquiridas. Esas problemáticas del ojo que se adquieren derivadas de la hipertensión arterial, derivadas de la diabetes mellitus, pues generalmente hay que anticiparnos y para esto el conocimiento de la incidencia de la estadística que tenemos es muy importante. Y por otro lado, el que en el país haya una estadística de esta naturaleza, pues también contribuye para que puedan ser consideradas en la política de salud. El doctor Alfredo Contreras Gutiérrez, director de dichos centros de enseñanza, quien destacó que estos resultados forman parte de un interesante artículo que se espera próximamente sea publicado en prestigiada revista internacional, pero además se buscará impactar en la población mediante una información preventiva enmarcados en esa política que se tiene en la institución de que la investigación sea pertinente y que sea en beneficio de la gente, sobre todo de los que menos tienen. El doctor Jesús Madueña, rector de la universidad, ha sido muy insistente en que la tarea que tenemos que hacer sea una tarea que impacte socialmente y particularmente para la población más vulnerable. Ya sabemos que la población más vulnerable es la que no tiene cobertura por el ISTE, no tiene cobertura por la seguridad social del IMSS, entre otras instituciones que le dan cobertura gratuita. Toda esta población de riesgo que no tiene cobertura por la seguridad social, pues es la población que atendemos predominantemente aquí en el centro. De tal manera que sale muchísimo más económico anticiparnos y prevenir esto que estar tratando las consecuencias de estas enfermedades crónico-degenerativas.